Música Ángel Henao es una persona colaboradora, trabajadora y con ganas de ser cada día mejor. Lleva un año y nueve meses en Consol, donde ocupa el cargo de operador de vehículo pesado. Llevo 21 meses trabajando en Consol. Ingresé por medio de un amigo que estaba aquí que me dijo que trajera la fotocopia a la cédula, pasaron, hice las pruebas, pasé e hice el curso de creer. En Misiones, como dice normal, es operar un vehículo pesado, una volqueta, buscar mover material de un frente a otro, de un PR a otro. Y lo normal, ir con ellos hacia el mismo como nos llevan ellos, de PR en PR, para ir mejorando la vida. Trabajar en Consol le ha permitido a Ángel sacar a su familia adelante y crecer dentro de la organización en la labor que desempeña. Los beneficios son muchos, lo que es sacando a mi familia adelante, para mis hijos, mi madre, mis estudios y los estudios de mis hijos también. La empresa me ha brindado muchas capacitaciones, como conocer más de los vehículos pesados, lo que es la Maco, la Inter, la Kenbor. Tenemos también el curso que estoy continuando a hacer, lo que es competencia laboral. Carlos Mauricio López es el capataz del área de Volquetas, en donde trabaja Ángel. 15 meses ha sido tiempo suficiente para conocer su trabajo y resaltar sus habilidades. Es una persona que se da a conocer con sus compañeros, tiene un muy buen trato. Pues uno, a medida de conocer tantas personas aquí en el área, uno trata de escoger una persona que sepa poder tratar bien a sus compañeros. Es una persona súper buena, tanto en el trabajo como en la personalidad, y acá con los compañeros. Trabajar en la construcción de uno de los proyectos viales más importantes del país y capacitarse diariamente buscando el crecimiento profesional es lo más valioso para Ángel. Es importante porque la empresa no nos deja en un solo punto como entré, como conductor, sino ir superando, ir mejorando para el día de mañana ser alguien u otras cosas mejores en la vida. La Ruta del Sol Sector 2 se construye teniendo en cuenta el trabajo de los integrantes y contribuyendo a su crecimiento profesional.